Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar, pero me salió al revés Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Habían otras, pero les piché Me puse las gafas, las tengo pa' tapar la nota Invito, pero tus besos me derrotan La música en alta, el dembow como azota Lúcete, ma Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hotel Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Por más que uno le frontea La bebé nunca gatea Fluya, 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 tú eres más mía que tuya Te puse la esposa, si montaste la patrulla Ayer le coste, te lo vi No es un mes, pero va a abrir Tu peli, tu celo y carro Y en la guagua te lo di Es que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hacer las cosas interesantes Un poco picantes, pero elegantes Tantas joyerías Nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Por más que uno le frontea La bebé nunca gatea Dale esta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Calla y me gustó, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines están full, las motos full de gasolígas Vistas o climatean Con la guagua y ti me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Cuento correr por la mía, relajate Comentí que no iba a hacerte daño Así me siento extraño Soy el que se queda en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Esculeados Algo por Santos y rondando Y en ti me paso pensando Me la disco cuando estaba apoyando un ver Había en otra pero le piché Tenganme paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé Te llevé a Chanel También escogió de Cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Sé No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Juá Tienes que nadar Si Un minuto Con País In Cabez También Mat Bar Guá La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda la agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Perdón si no te supe amar Perdón si no te supe amar Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Y agonía Y agonía Chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!